Para enviar un chat secreto, baja el contacto, tres puntitos e iniciar chat secreto. Y ya puedes configurar el tiempo, duración y todo. Ese es el primer truco que quería darte, pero habrá muchos otros porque es de que Facebook anunció que compartiría los datos de WhatsApp con el resto de sus aplicaciones, ha comenzado una estampilla de usuarios a Telegram. Yo debo decirte que yo antes utilizaba Telegram pero nadie estaba allí así que no tenía amigos para hablar, pero ahora todo el mundo se está pasando y yo dije, vamos a hacer algunas pistas y tener algunos trucos para que todos mis amigos puedan saber cómo utilizar esta aplicación. Pero de qué más te voy a hablar hoy, te voy a contar sobre el chat secreto, también sobre personas cerca y por supuesto las funciones que le hacen mejor que WhatsApp. Vamos a comenzar con esto último porque si llegaste hasta aquí probablemente quieras cambiarte de WhatsApp a Telegram y yo te voy a contar algunas funciones que simplemente te van a dejar saber que Telegram es mucho mejor y mira que yo he utilizado WhatsApp toda la vida, nadie me pagó por hacer este video. Por ejemplo tenemos el chat secreto que es una función muy interesante que te permite mantener conversaciones privadas y también por supuesto fotos que se autodestruyen, pero no es eso de lo que vinimos a hablar o por lo menos no únicamente. Ese chat secreto por ejemplo te permite que las personas no puedan hacer una captura de esa conversación que estás teniendo, algo que a mí me parece muy muy relevante. Una función que a mí me gusta la verdad bastante de Telegram y que puedes utilizarla sobre todo durante la pandemia es personas cerca. ¿Qué permite esta función cuando la activas? Ver quiénes están a tu alrededor aunque tú no tienes el número de teléfono de ellos y ellos no tienen tu número de teléfono. Ellos solamente van a poder ver tu fotografía y más o menos a qué distancia estás, pero tampoco tienen tu geolocalización concreta y esto es bastante interesante para ser amigos que viven cerca y si al final ustedes se caen bien pues pueden conocerse en persona si así lo quieren. Esta función permite chat, chat secreto y por supuesto también vas a poder hacer videollamadas. También tenemos que hablar de algo que le gusta mucho a la gente y es la customización o personalización de Telegram porque le puedes cambiar los colores, el tipo de letra, el fondo, colocar el modo oscuro, un montón de cositas que la verdad cada vez sacan más nuevas que uno pierde la cuenta. Si te preguntas qué tal se escuchan las llamadas y las videollamadas, yo estuve haciendo pruebas y la verdad se escuchan bastante bien. Incluso en algún momento con personas que tenían mala conectividad funcionaron mejor las de Telegram que las de WhatsApp. Yo estaba en una llamada de WhatsApp, se escuchaba horrible, cambiamos a Telegram y se escuchaba mejor por el algoritmo de compresión que utiliza Telegram. Así que yo ahí te dejo esa función para que sepas que tal vez cuando se escuche mal una llamada de WhatsApp puedes utilizar Telegram también. En Telegram, por ejemplo, también puedes tener carpetas en las que puedes tener documentos o fotografías que te mande la gente. Esto está muy interesante. Puedes tener carpetas incluso por usuarios por si trabajaras con Telegram, algo que también se puede hacer. Y también puedes tener bots que te pueden ayudar con algunas funciones. De hecho, te voy a dejar algunos de los que a mí me gustan a ver qué te parecen. Por ejemplo, tenemos Convert Bot que sirve para descargar videos de YouTube. Pegas el enlace y te da un nuevo enlace para que vayas y descargues el video que querías. Eso está bastante bueno. Bueno, Voicy, por ejemplo, convierte notas de voz en texto. Lo que puede ser cool cuando a tus amigos no les gustan las notas de voz como a mí. Y así hay muchísimas otras cosas, la verdad. Pero ahora vamos a hablar de algo muy importante. ¿Quién está detrás de Telegram? Porque si vas corriendo para no darle tus datos a Mark Zuckerberg, también tienes que saber quién está detrás de Telegram, ¿no? Pues bien, Pavel Durov es el fundador de Telegram y es de origen ruso. Él es el Mark Zuckerberg ruso y alguna vez ha tenido problemas con el gobierno de ese país. De hecho, decidió abandonar Rusia, es un exiliado, porque el gobierno le exigió entregar información de perfiles ucranianos de la red social, que también le pertenece de nombre, por cierto, impronunciable. El nombre de estas redes sociales es algo así como Bueno, léelo aquí, eso. Si tú viniste hasta aquí buscando saber si Telegram era una buena aplicación, todo parece indicar que sí lo es. Y además bastante más privada y parece que busca cuidar más tu privacidad. Algo que debes saber es que al final de cuentas es una aplicación de un tercero que tú no estás pagando y cuando uno no paga, entonces los datos son los que pagan por ti, tus datos. Por eso nunca debemos fiarnos demasiado de ninguna aplicación, aunque Telegram parece ser un poquito más confiable que Facebook y al menos un poco también más transparente. Y ahora me tienes que decir tú, ¿cuál es tu favorita? ¿WhatsApp o Telegram? Déjame los comentarios aquí abajo y recuerda que ya viene otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!